¡Brancamos con esta información de último momento y un enfrentamiento que no sé si nadie imaginaba! Yo creo que más de uno, eh. Wanda Nara demandaría a Jorge Lanata por sus dichos. Vamos a ampliar la información con Diego Esteves y con el doctor Casorla, vamos. Exactamente, Cari, buenas tardes. La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima, según la información que tiene este programa, Wanda Nara demandaría al señor Jorge Lanata por daños y perjuicios por haber confirmado un diagnóstico que según Wanda Nara públicamente dijo, todavía al momento de que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella. Daños y perjuicios, ¿por qué? Bueno, lo va a explicar más en profundidad el doctor Casorla, pero básicamente daño psicológico a ella, a su familia, tendrá que probarlo Wanda Nara, pero lo hará en un estrado judicial de manos de Ana Rosenfeld y enfrente seguramente tendrá a Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata y abogada civil. Veremos si lo representa en este caso. Te quiero preguntar a Casorla, ¿cómo ve esta batalla? Bueno, efectivamente, de la mano de lo que dice Diego, Carina, veo desde ya un juicio en camino. ¿Y por qué te digo un juicio en camino? Porque sugestivamente las últimas opiniones de Wanda en todas las redes sociales hablan que se enteró de su enfermedad a través de los medios de comunicación. Y si hubiese un pedido de disculpas por parte de Jorge Lanata en una mediación, digo, no sé, estoy pensando en voz alta, Wanda Nara le pide que por favor pida disculpas, me parece que... Que se retracte, bla, 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 bla. ¿Hay posibilidades? La famosa fórmula es preferible pedir perdón que permiso no corresponde. Me parece que el daño es importante. La doctora Rosenfeld está en Turquía. Sí. Y entiendo que están analizando los pormenores y la extensión de esta demanda. Ahora, para poner los elementos, Diego, sobre la mesa, ¿no tiene derecho, Jorge Lanata, a dar... Pregunto, ¿eh? A darle información si verdaderamente tenía tres fuentes. Digo, la libertad de expresión. Bueno, ahí juega y se pelea con... ¿Cómo la ves, Matías? ...derecho a la intimidad de Wanda. ¿Cómo la ves, Matías? Un pedido de disculpas no alcanza. ¿Por qué? Porque Lanata quizás dio un paso de más. Tituló algo que se sabía off the record. ¿Quién lo dijo públicamente sabiendo el alcance que tiene? Bien. Wanda tiene hijos muy chiquitos. Totalmente. Que lloraron por las palabras de Lanata. Alguien que tiene mucha experiencia en este terreno, es Ventura. ¿Cómo la ves, Ventura, hasta acá? Ante todo, quiero decir que nunca voy a celebrar un juicio contra un periodista por informar. Jamás. No digo que esto esté bien o esté mal. Por eso el periodista que rubrica lo que dice con información y con fuentes, ese periodista debe responder con su pellejo y su responsabilidad. Que es lo que va a hacer Lanata seguramente. O sea que un pedido de disculpas sería inviable. No. No hay de qué pedir disculpas. Ojo, porque acá hay una contraposición. Por un lado, la censura en un gobierno democrático que constitucionalmente está hablando de libertad de prensa contra invasión a la privacidad y a la intimidad. Pero Ventura, hay algo que a todos nos llamó la atención, me parece. La manera en cómo se manejó Jorge Lanata. En vez de levantar un teléfono e ir a la protagonista y consultarle, decidió mandarse con todo en su programa de radio. O sea, le dio prioridad a la primicia más que a la persona. Cori, pero en ese caso... Con las consecuencias que sufrió. No solamente Wanda... ¿Te puedo hacer una pregunta, Cora? ¿Por qué te termino? Wanda por enterarse por la televisión, los hijos por enterarse por la televisión. Bueno, ¿trabajaste en ningún medio que hizo eso? ¿Sabés qué? Yo trabajé en varios medios. Pero hacían eso muchas veces. Eso no significa que yo estuviese de acuerdo.